Seguimos por aquí, tenemos a José Luis Venegas, un luchador comunitario de largo alcance aquí en la comunidad de Brupín. Cuéntenos, ¿cómo estás? Bueno, estamos muy bien, acabamos de hacer una campaña política en el barrio, ya no para el Consejo Municipal, y a Nayala, una luchadora de la comunidad. En general, derrotamos la maquinaria del Partido Demócrata, y se ganó Melissa Marquivirito, que es una luchadora nacional con los derechos de los puertorriqueños, y estamos bajo una junta fiscal que está cometiendo genocidio, que nos quiere eliminar como pueblo, y eso no se va a dar. El martes 19 de septiembre se va a estar concentrando toda la diáspora puertorriqueña y de Puerto Rico, en frente de Naciones Unidas, en la calle 47 y Primera Avenida. ¿Cómo usted, a qué usted le daría a los puertorriqueños en ese momento? Bueno, estamos pasando por un proceso de genocidio donde nos quieren eliminar como pueblo. Están desmantelando todas las estructuras sociales, políticas y económicas de la isla de Puerto Rico, y lo mismo nos está pasando aquí. Nos están votando de los barrios, hay mucha gente en la calle, ¿no? Pero que no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Yo soy un organizador de la comunidad, yo no soy político, nunca he aspirado a un puesto político, ni lo aspiraré, pero sí, como puertorriqueño, estoy muy orgulloso de mis raíces, sé quién yo soy y quiénes somos, ¿no? Y no nos vamos a rendir a nadie. ¿Y qué usted le daría a todos esos puertorriqueños? Bueno, usted, primero que nada, ¿va a estar compartiendo los micrófonos con nosotros en la calle 47? Definitivamente. Y un mensaje orientando a todas esas comunidades, que usted ha luchado por ellas, para que se den cita este martes de 10 de la mañana a 7 de la noche en la calle 47, primero de la mañana, Frente de Naciones Unidas. Bueno, yo digo en inglés, never give up. La lucha sigue y seguirá. Y pensaremos. La lucha sigue y seguirá.